¿Pero qué fue? Señores, 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 como la delincuencia está tan grave y tan grave, yo no quiero, mire, yo no quiero, hay una vecina por ahí que no quiere saber de mi gato, entonces yo no quiero que ese gato me le toquen un pelo, un pelo no quiero que me le toquen a ese gato, ¿qué fue? Sí, porque la gente, la gente con los gatos, los animalitos, ay, todo de moleta, allá yo vi una mujer por ahí poniendo una querella de un perro, sí, porque ese ladrón no quiere saber del perro y el que pide no quiere saber del gato, porque la vecina de seguro, porque lo que yo le iba a dar a ella, se lo estoy dando al gato, y me le está, mira, me tiene el gato desacreditado, desacreditado. ¿Y por qué tú tienes esa peluca en la mano? Ah, porque hasta ahí se lo están quitando, tú no viste, la mujer que le quitaron la peluca y la desarmaron, sin peluca la dejaron, eso se lo están robando también, es que no quiero que me roben mi peluca, ¿qué fue? ¿Pero qué fue?